Hola, hoy hacemos croquetas de arroz. Primer ingrediente, arroz. Huevos batidos, perejil, sal y pimienta. Se le agrega al arroz y se entrevega rapidito antes que se cocine el huevo. También le agregué muzarella y queso rallado. Me gusta caramelizar las cebollitas para echárselas al arroz. Se puede hacer al revés, se puede cocinar las cebollas en la olla que vas a preparar el arroz y después cocinas todo junto. Eso es a gusto de cada uno. Ya le agregué la cebolla y sigo revolviendo. Esperamos un poco a que el arroz se enfríe para empezar a armar las croquetas. Ahí tengo tres huevos batidos y pan rallado y las empiezo a armar. Con las manos mojadas es mejor, así no se te pega el arroz. Las armo en bastoncitos gruesos. Las paso por huevo, luego por el pan se vea. Y está lista. Y ya está lista. Con esas dos tazas de arroz me salieron 44 croquetas. Ahí prendo la freidora a 375 grados y empiezo a freír. Unos 4 minutitos más o menos. Tienen que quedar doraditas, no quemadas por supuesto, si no te quedan muy así. Como es la palabra. Muy crocantes. Vamos a encontrar un tono de café, pues ya está listo un poquito. Y estamos listos y listo un ton de gato, ya está listo un poquito. Y estamos listos de chavuras. No papás, le reino. Sí, 3,4,5 milagres. Tomás. Y ya está listo. Tomás. 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 Bueno, vamos a abrir una para ver si está bien cocinadita. Y sí, se ve perfecta. Así es como debe quedar. Ahora la sirvo y a disfrutar. Lo aprovecho.